Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente les saluda el profesor Denis Rivero Slabón. Con un nuevo tema de literatura, en este caso vamos a tocar el tema del costumbrismo peruano. Hay que recordar que en esta época todas las partes de las tradiciones y costumbres se habían ido olvidando poco a poco. Obviamente con esto, con el transcurrir de la parte histórica, como la llegada de los españoles y algunos cambios que sucedieron en el Perú. Entonces lo que se trata aquí es de recuperar esas tradiciones de los pueblos, sobre todo de la parte andina, que es lo que querían algunos de los escritores, recuperar estas tradiciones y costumbres que eran propias de los antiguos indígenas. Que desarrollaban, pues, estas actividades como, por ejemplo, las fiestas por cosechas, por siembras, ¿no? Y diferentes costumbres, como vuelvo a repetir, netamente peruanas, ¿no? Para lo cual tenemos algunos representantes de este llamado costumbrismo peruano. Pero primeramente veamos, jóvenes, entonces, qué es el costumbrismo, ¿no? Este costumbrismo es una corriente pequeña, sí, pero es la primera corriente que aparece durante la época de la literatura de la república. Hay que recordar que hay diferentes etapas dentro de la literatura e historia, ¿no? Como la literatura de la emancipación, literatura de la colonia, en este caso tenemos la literatura de la república. Entonces, ahí se encuentra el costumbrismo como la primera, pero como la primera de las corrientes de este Perú republicano, ¿ya? Lo que nos quiere dar a entender es expresar, pues, ese ambiente, esas costumbres, esos usos de diferentes épocas del Perú, ¿no? En este caso, lo que habíamos perdido, que eran, pues, las costumbres peruanas, ¿no? Lo que busca el costumbrismo, la finalidad principal, es, pues, la búsqueda de la identidad de las personas, ¿no? Esa identidad que habíamos perdido, de cierta manera, por alienaciones de los españoles, por seguir a los españoles y dejando de lado, pues, nuestras propias costumbres, ¿no? Pues, lo que buscaba el costumbrismo, gracias a los escritores de esta época, es buscar la identidad nacional, ¿no es cierto? Buscar nuestras costumbres, nuestros usos, ¿no? Describíamos una literatura de forma burlesca, ¿no? Pero existía mucha forma de literatura netamente de identidad. Es lo que queríamos, la identidad nacional, la identidad del pueblo. Para lo cual, había precursores, los que se habían adelantado, los que estaban pensando ya en recuperar el costumbrismo, por eso le llamamos precursores, como Juan del Valle y Cavieres, ¿sí? Que escribió una obra hermosa que se llama El diente del parnazo. Estos son precursores, los primeros que van a dar, pues, a la luz, la búsqueda de recuperar esas costumbres, ¿no? Como Alonso Carrío de la Bandera, también. Ya los que van a hacer ya propiamente desarrollar costumbrismo y que todo el pueblo, a través de las obras del pueblo, también recupere esa forma de identidad, ya van a ser los representantes del costumbrismo, como Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio y Segura, ¿no? Que son los representantes más importantes de este llamado costumbrismo, ¿no? Costumbrismo, como hemos dicho muy bien, que se encuentra dentro de la literatura republicana. Vamos a empezar por el primero, que se llama Felipe Pardo y Aliaga, un limeño de nacimiento. Personaje importante del anticriolismo, hijo del expresidente Manuel Pardo, ¿no? Un presidente importante que apoyó en cuanto a lo que es la educación, ¿no es cierto? Este importante Felipe Pardo y Aliaga, pues, un jesuita, estudió en el sacerdote de jesuitas, un hombre disciplinado y con la firme decisión de recuperar esa parte costumbrista, ¿no? Su familia tuvo que abandonar el país para dirigirse a España justamente por problemas de su padre, el presidente Manuel Pardo, ¿no? Con la prolocalmación de la independencia en el año de 1821, la familia entera de los Pardo tuvieron que abandonar el Perú y dirigirse, pues, a España. Estuvieron muchos años en España, siete años, y luego pudieron volver al Perú en el año de 1828. Ya para, pues, retomar los asuntos de la familia porque tenían bienes en el Perú, ya que el presidente, pues, en esa época era su padre, que era el presidente Manuel Pardo, ¿no? Estando ya nuestro autor Felipe Pardo y Aliaga en el Perú, ya va a tomar algunos trabajos como en el gobierno de José María Pando, ¿no? Fue nombrado director, por ejemplo, fue nombrado director de un diario importante en la época que se llama el diario El Conciliador. Ya estaba entrando en el mundo literario Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Gracias al apoyo del ministro, perdón, José María Pando, ¿no? El ministro de gobierno, ¿no? Entonces ya tenía un cargo público, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga en Chile, en Valparaíso, va a dar a conocer, pues, una sátira que es, lógicamente, una burla, una burla llamada la jeta, ¿no? Esta burla iba en contra del general Santa Cruz, que era un hombre importante dentro del gobierno peruano, ¿no? Es el hombre que luchó por la famosa confederación Perú-Bolivia. Y Felipe Pardo y Aliaga se burla del general Santa Cruz en esta obrita, una sátira, una burla llamada la jeta, ¿no? Luego, mucho más años adelante, en 1840, publicará una obra muy importante, jovencitos, que se llama, pues, El viaje del niño Goyito, ¿no? Una historia muy bonita que habla justamente del viaje del niño Goyito a Chile, ¿no? Recuerden que nuestro autor Manuel también vivió en Chile, ¿no? Ya en 1850 funda un diario importante de la época que se llama El espejo de mi tierra, ¿ya? Diario importante donde da a conocer algunos artículos literarios en apoyo de esta corriente que estaba defendiendo, que es el costumbrismo, ¿no? Lamentablemente, en el año de 1868, ya en el siglo XIX, justamente en la época de Navidad, el 25 de diciembre, nuestro escritor Felipe Pardo y Aliaga muere, lamentablemente, en esta época, ¿no? Hablar del autor, chicos, tenemos muchas obras. Lo que mayormente desarrolla este autor es, pues, el género lírico, ¿no? Sí, donde tenemos mucha cantidad de poemas como los que tú observas allí. También tiene algunos artículos costumbristas, como justamente la obra que nos toman, pues, es El viaje del niño Goyito. Este es un artículo costumbrista, ¿no? Es una obra en prosa, ¿ya? También escribió algunas obras, sí, pero dentro de lo que es la comicidad de la comedia, siempre con ese aspecto burlesco, como les he dicho, ¿no? Sí, que también ustedes ven ahí algunas de sus obras. Pero lo que mayormente desarrolla el escritor es, pues, el género lírico. Significa que desarrolló muchos poemas dentro de lo que vendría a ser, pues, sus obras, ¿no? Justamente hablando de esta obra, El viaje del niño Goyito, así, o también se le llama, pues, simplemente El niño Goyito. Es una obra muy bonita que narra, pues, la historia de este niño Goyito, que en realidad no era un niño, no era un adulto, ¿no? Que vamos a contarla también. Esta obra, pues, pertenece a lo que es el costumbrismo peruano, que es el viaje del niño Goyito, pues, un artículo, ¿no? Un artículo en prosa, un artículo costumbrista, ¿no? Que pertenece al género narrativo, ya que este artículo costumbrista está escrito en prosa, muchachos, ¿no? El tema es el viaje que iba a realizar este niño Goyito a la ciudad de Chile, ¿no es cierto? Al país de Chile, específicamente. Donde la familia, pues, se va a ver muy controversiada, muy, este, aturdida por el viaje por primera vez de este hombre, ya que tenía 52 años, ¿no? Al cual le decían el niño Goyito, todo el mundo desesperado, porque era la primera vez que iban a dejar, pues, a este personaje importante, que en realidad era un hombre adulto, ¿no? Que lo dotaban en su casa y en toda la comunidad y los familiares como si tuviese una edad menor, ¿no? Como si fuera en realidad un pequeño, ¿no? Pero en realidad era un hombre ya adulto. Este niño Goyito, esta obra se desarrolla en el ambiente de la época colonial, sí, pero recuerden que estamos en la literatura republicana, los hechos o los escenarios mayormente son la capital, ¿no? Me refiero a la ciudad de Lima, ahí se desarrollan los hechos, ¿no? Como idea principal del viaje del niño Goyito, pues, es justamente la presentación de cómo este hombre, ya de 52 años, iba a ser por primera vez un viaje tan largo, ¿no? Donde la familia se desesperaba por lo que iba a usar sus alimentos, su ropa, como si fuese de verdad un pequeño niño, ¿no? Ahora hay un motivo, el por qué tuvo que viajar, sí, esperó muchos meses, ¿no? Seis meses viendo algunos tipos de negocios que tenía que hacer en este país de Chile, ¿no? Esa era la intención del viaje del niño Goyito. Cuando se enteran que por primera vez este hombre ya maduro iba a viajar, pues, no solamente la familia, pues, se quedó así como en shock, ¿no? Pensando, oh, por primera vez, ¿qué vamos a hacer? Pobrecito, ¿no? Sino que también todo el pueblo de la época, la parentela, me refiero a la familia, estaba, pues, aturdida, porque por primera vez iba a dejar, pues, el seno familiar, este hombre, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, en realidad era, pues, tratado como un niño, ¿no? Que finalmente la familia y la comunidad entera se va a ver, pues, en muchos aprietos acerca de este viaje, ¿no? Cuando empiezan los preparativos, se preocupan por sus mudas, me refiero a sus ropas, si haría frío, no haría frío, sus trajes, tenían que ordenarle como si fuera un bebé, ¿no? ¿cierto? Todas sus, este, mudas, su ropita, ¿no? Ahora la familia estaba pensando, de repente, si el buque donde se iba a transportar a la ciudad, al país, perdón, de Chile, el buque era seguro, si se iba a unir, no se iba a unir, qué comería, qué vestiría el pobre niño Goyito, ¿no? Que vuelvo a repetir, era un hombre, ¿no? Eh, los llantos, la desesperación de la madre, de la familia, de todos los que le rodeaban a Goyito, era terrible, ¿no? Cuando él se va a despedir de todos, en realidad, pues, ellos, se ve aquí algo intenso, ¿no? De cómo es que en esta sociedad antigua, estamos en esta época de la colonia, donde, cómo se ve, pues, a un hombre, en realidad, ¿no? Hay una gran comparación de un niño con un hombre, por los llantos que, lógicamente, la familia daba por ese hombre, ¿no? Que iba a ser su primera vez que los dejaba, los abandonaba, porque él era tratado como un pequeño, ¿no? El personaje principal y central de la obra, pues, es justamente el niño Goyito, que, en realidad, era, pues, don Gregorio, ¿no? Un hombre que describen, en su aspecto físico, como un hombre maduro. Un hombre de 52 años, que siempre había vivido en el seno familiar, que siempre era tratado como cual, como si fuese un pequeño, ¿no? Con consentimientos y muy, pero muy apegado a su familia, ¿no? Y que, en realidad, admitía esta forma de trato, ¿no? Como si fuera un pequeño, ¿no? Tenemos otros personajes, como el profesor, como el médico, los amigos, el hacendado de Cañete, ¿sí? Y, lógicamente, la madre, que es la que le daba más ese cariño y ese amor, como si, en realidad, pues, se tratase de un bebé, ¿no? Cuando el niño Goyito, en realidad, era, pues, un hombre, hecho y derecho, con una cantidad de años, pero, en la intensidad, conmutativamente, dentro de la obra, se hace ver el trato de esta época, dentro de lo que vendría a ser el núcleo de una familia limeña, ¿sí? Y el apego que tenía este hombre hacia su madre, lógicamente, que es la que le daba más amor y cariño, a pesar de que este era un hombre ya hecho y derecho. Muy bien, jovencitos, este es el análisis de lo que vendría a ser esta obra del viaje del niño Goyito, que, lógicamente, la vamos a ver muy bien, jovencitos, sí, espero que les guste esta análisis, ¿ya? No se olviden que esta es una historia tradicional de la costumbre de esta época, sí, dentro de lo que nos narra nuestro escritor acerca del costumbrismo peruano, costumbrismo que queríamos recuperar gracias a los escritores como este que acabamos de mencionar. Jovencitos, hasta luego, cuídense mucho.